Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Los fieles seguidores de Secret Story 2 se han llevado dos importantes noticias sobre el concurso el mismo día, la expulsión disciplinaria de Carmen Nadales y la entrada de un nuevo concursante de pleno derecho. Toñi Moreno ha anunciado que alguien totalmente nuevo se unirá a los concursantes desde este jueves. Con la abrupta salida de Carmen, actualmente quedan ocho concursantes dentro de la casa y uno de ellos será expulsado esta semana. Una situación que, tras casi dos meses de concurso, apunta a que la final de esta edición con anónimos está más cerca de la cuenta, ya que siempre son tres o cuatro participantes los que se disputan el maletín. Un nuevo concursante llegará a la casa tras dos meses de convivencia sin embargo, la organización ha decidido dar un nuevo giro a la mecánica y ha anunciado que entrará un nuevo concursante de pleno derecho desde este mismo jueves. El futuro habitante de Guadalix de la Sierra vendría a sustituir una de las dos bajas no oficiales que ha tenido el programa, el abandono de Kenny y la expulsión disciplinaria de Carmen Nadales. Un cambio repentino que tumba por completo la petición que no pocos seguidores del formato que produce Zeppelin TV lleva pidiendo semanas, la repesca. Un mecanismo que lleva usando años este programa, con esta marca y con la extinta gran hermano, que viene a resucitar el concurso de antiguos concursantes potenciales que cayeron eliminados por decisión de la audiencia. El de la repesca o el del adelanto de la gran final eran las dos posibilidades de movimiento con las que contaban los telespectadores tras el anuncio del programa de una importante noticia. Forzar una final antes de lo previsto podría deberse a los bajos datos de audiencia, ya que actualmente es una de las ediciones menos vistas del concurso, y la repesca motivaría a enganchar a ese público que no termina de subirse a Secret Story 2, pero que con la presencia de Nishi, una de las más solicitadas, hubiese sido todo un reclamo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!